El cielo es mirar, casi sin hablar, impresionado y sin parpadear Y que no a veces, cuando apareces ¿Qué tal te va? Dime cómo estás ¿Tomamos un café o quieres ir a cenar? Por fin de mientras, me voy pensando en el cual, su cual Déjame ver, quiero ver, lo que escondes por ahí Vuelve, vuelve y tira de mi lengua Para que diga lo que diga, tenga arte Y me permiten traicionarte La expectación se está agrandando Hay algo especial en el ambiente La luz está cambiando, el negro por el blanco La situación toca la respiración Y déjame ver, quiero ver, lo que escondes por ahí Vuelve, vuelve y tira de mi lengua Para que diga lo que diga, tenga arte Y me permita Déjame ver, quiero ver, lo que escondes por ahí Vuelve y tira de mi lengua Vuelve, vuelve y tira de mi lengua Para que diga lo que diga, tenga arte Y me permita impresionarte Vuelve y tira de mi lengua Para que diga lo que diga, tenga arte Y me permita impresionarte